Hoy el Señor nos regala el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versos 7 al 15. Digamos juntos, Señor, yo te abro la puerta de mi corazón, de mi vida, y te recibo como mi único Señor y Dios. Hace esto tu voluntad, sea la que sea, con tal de que ella se cumpla en mí. Te entrego el gobierno de mi vida, de mi casa, de mis asuntos, ahora y por siempre. Amén. Hoy, el tema que el Señor nos regala es la oración. Nos dice que orar no es usar muchas palabras. Siempre me dijeron que orar es hablar con Dios como con un amigo. Pero luego fui a algún grupo de oración, donde utilizaban tantas palabras, hasta llegaban a hablar en lenguas. Y entonces dije que la oración era un complique. Era muy difícil. Pero hoy el Señor nos dice que orar es sencillamente abrir el corazón a Dios. Esa es la oración. Entrar en diálogo personal con Jesucristo. Entrar en diálogo persona a persona con Dios Padre. Para abrir el corazón y decirle que siento, que me pasa, que necesito, que quisiera darle. Hablar con el corazón sabiendo que Dios no es un extraño. Es un amigo al que le puedo confiar mi vida. Y dice, no usen palabras como los gentiles, que dicen tantas cosas solamente para ser vistos y aplaudidos. Y dice, cuando oren, oren así. Y nos regala la oración del Padre Nuestro, que aún la repetimos constantemente los cristianos. Pero esa oración tan hermosa que es todo un plan de vida, se ha convertido en una oración monótona, que rezamos a veces sin ponerle sentido a las palabras, tan a la carrera que si nos grabáramos orando, ni siquiera se nos entenderían. Pero hoy el Señor nos regala el Padre Nuestro como un compromiso. Si cada vez que yo oro el Padre Nuestro, sencillamente me comprometo con Él a vivir como hijo, y me comprometo a vivir con mis hermanos, aceptándolos como son. Si uno supiera de verdad qué es el Padre Nuestro, cuál es el compromiso, lo pensaría dos veces para orarlo, y lo oraría con el corazón. Es que no se puede llamar a Dios Padre, si nosotros no nos comportamos como hijos. Es que no se puede decir santificado sea tu nombre, si siempre hacemos nuestra voluntad, y buscamos la gloria personal. ¿Cómo decirle a Dios venga a tu reino si le tenemos miedo y preferimos que se demore en llegar? ¿Cómo si estamos construyendo el reino a nuestra medida? Decirle Señor hágase su voluntad, es abandonarse completamente en él, renunciando a los egoísmos, renunciando a nuestros caprichos. Y ahora, cuando estamos enseñados a pedir tantas cosas, que ojalá no ganáramos la lotería, y Él nos dice, no, pidan cada uno el pan de cada día, no pidan ni siquiera el pan de mañana o de pasado mañana. Y yo siempre digo, miren, cuando Dios le permite a uno abrir los ojos a un nuevo día, es porque Dios le tiene preparada una bendición. Confiar en la providencia de Dios. Dios da el pan de cada día. Pero si seguimos mirando, dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Y hoy es lo más difícil, perdonar porque nos han enseñado, que si alguien hace algo, tiene que pagarlo. Que tenemos que desquitarnos. Hay una frasecita por ahí, el que la hace la paga, contrario al Padre Nuestro. Porque es, si alguien me ofende, yo lo perdono, porque Dios a mí me perdona. Es como si le dijéramos Señor, como yo no perdono fresco, a mí tampoco me perdono. Y termina el Padre Nuestro diciendo, no nos dejes caer en tentación. Pero cuidado, nosotros como cristianos, inteligentes, conscientes de lo que somos, huimos de la tentación, o andamos corriendo tras ella. Porque si nosotros no huimos, si corremos, Dios no nos puede librar, porque nosotros metemos la cabeza en el pecado. Y líbranos del mal. Miren mis hermanos, Dios nos regala la gracia. Dios nos da todas las herramientas para que luchemos contra el enemigo. ¿Cómo estoy luchando yo hoy? Y quisiera preguntarles, ¿cómo es nuestra oración? ¿Qué tiempo dedicamos a Él? ¿Somos sinceros al orar? ¿Abrimos el corazón con el Señor? Señor Jesús, vacíame de mí, lléname de ti, y haz de mí un don para ti y para mis hermanos. Un feliz día, que el Señor les bendiga, les guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unidos siempre en la oración. ¡Gracias! ¡Gracias!